He empezado a cantar, con 12 años, en el año 2002, participó en el Festival de Vendidor, quedó segunda, en el segundo lugar en el 2006, estuvo de Gila Catuña, América, está a punto de sacar su cuarto trabajo, lleva más de 75.000 copias vendidas, este tema que va a cantar hoy está entre reggaetón y pop-rock. Nada más, recibamos un fuerte aplauso a Bea Blanchal y lo prefiero. ¡A ver, se puede aplauso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!